En rugby de local y, bueno, un clásico y sin público, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, Diego, ¿cómo andas? Sí, hoy, bueno, empezamos un campeonato, ya es muy largo el campeonato nuestro. Tenemos dos partidos, el primer partido enfrentamos acá, bueno, de local, contra las Iguan, la General Cabrera, el equipo uno nuestro. 14 y 30 partidos. El segundo partido va enfrente al equipo número 2, enfrente a Carlota Social, también, por el campeonato. Nos tocó loca los dos equipos hoy día. Este año tenemos la suerte de presentar dos planteles, así que tenemos dos equipos que se va a jugar el partido, perdón, el campeonato preparatorio sería este, que lo vamos a hacer hasta fines de mayo, primer día de junio. ¿En zona sur o norte estamos? Nosotros estamos en la zona sur, sí. Después de ahí jugaremos preparatorio hasta fines de mayo, primer día de junio, y después de ahí avanzaremos al ascenso y largaríamos el campeonato. Bueno, ¿cómo están a nivel general las águilas rugby? Bien, bien, muy bien, muy bien, estamos bien entrenados, estamos muy concentrados. Este año, más allá del tema de la pandemia, de todo lo que nos toca vivir, estamos bien, bien, con mucho apoyo de todo el mundo. Bueno, lástima que no nos podemos tener acá por el tema del COVID. O sea, no hay público y nada, nada. No hay público, no hay público. Nosotros las publicaciones que salieron las largamos sin público, que no se puede estar, no nos permite. Y es para cuidarnos todos, cuidamos nosotros, cuidamos las familias, y bueno, cuidamos a Deza en general. Seguramente, bueno. ¿Y cómo vienen las prácticas en las semanas? La gente sumada, al principio de año siempre hay más, comienzan más, ¿no? Sí, sí, bien. Este año largo muy bien, mucha gente, estamos 48 jugadores, 50 estamos teniendo así, de los dos planteles que presentamos el equipo nuevo, y después tenemos las categorías más chicas, tenemos el rol femenino, tenemos infantiles también, muchísimos infantiles, entre 12 y 15, infantiles, bueno, 12 y 15, y juveniles tenemos 24 jugadores juveniles. Bien, bueno, espero que siga así, ¿no? Dale, Diego, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje a los auspiciantes? Sí. ¿Cómo se van a organizar con la camiseta, teniendo ustedes que ellos también sostienen, digamos, los viajes y demás? Sí, bueno, el tema de esta semana, ya los tenemos, vamos a poner firmes, tenemos los carteles, todos vamos a hablar con cada una de las policías que tenemos, los queremos tener de nuevo, todo el año. ¿Cuánto tiempo cuesta indumentaria, banderas en el lugar? Las camisas del equipo completas en general, para el club, y para tenerlos ellos también presentes con nosotros, y también, bueno, déjenme agradecer, primero de todo a todos ustedes, a los responsables que tenemos, a la municipalidad, que también nos apoyan todos, y, bueno, a la gente que nos rodea. Muchísimas gracias. Van a hacer lo posible para que el rugby no se suspenda, ¿no? Sí, vamos a hacer todo lo posible, vamos a usar los protocolos que tenemos que usar, y lo que la Muni nos pide. Nosotros vamos a pensar en Dessa, y en nosotros, en nuestra familia, y en todos nosotros. Teniendo en cuenta que, bueno, este deporte, obviamente, sin barbijo, lo están jugando. Sí, sin barbijo, se están jugando, se han sacado un par de, es como que, se disminuyeron un par de cosas, que sacaron el descarga, en el rugby, que es lo más importante que había también, se sacaron, no se disputa el descarga, aunque antes se disputaba ahora, por el tema protocolo, no se disputa, es un juego más rápido, no se detiene tanto como antes, es mucho más rápido. Y tercer tiempo, por ahora, lo estamos dando, hay que ver lo que van a decir los niños, en esta semana o la otra, que muy posiblemente, que a lo mejor no se llegue a dar más. Pero por ahora, este partido, sí, que el tercer tiempo se separa, ellos se le dan una caja, con los vasos de ellos, todo, se les entra directamente, ellos tienen que retirar el predio. Perfecto. Muchísimas gracias. Hoy, entonces, Carlotti y Carriera presentes. Carlotti y Carriera, en general, están presentes contra las aislas. Gracias, ¿eh? Ah, gracias. Bien, ahí estaba Adrián Zárate con nosotros, en vivo contándonos cómo se preparan, Carlotti y General Carriera presentes hoy, en un nuevo partido, en una nueva fecha, de las Águilas Rugby Club, aquí en general, de ESA. Estamos mostrando un poco ya el comienzo, de este partido, de esta fecha, estamos en vivo para las redes sociales de la radio, para el Instagram, para el Facebook, mostrando un poco el inicio, entonces, de esta temporada, aquí en el Polideportivo. ¡Va lenta! ¡Va lenta! ¡Va lenta!